¡El cubo se ha activado! ¡Por favor, deprisa! Lo siento, Dr. K. Debes darnos la computadora. Es por tu propio bien. Lo siento, K. Nadie debe saber que Benjix se originó aquí. Venceremos a Benjix con esta tecnología Ranger. ¡Debo sacarla de aquí! Lo lamento, Dr. K. ¿Somos amigos, no? Oh, sí, somos... ¿Amigos? Ve a la salida, doctor. Nosotros volveremos por las series dorada y plateada. ¡Jim, Gemma, esperen! ¡No, no hay tiempo! ¡Jim, Gemma! ¡Gracias! Siempre quise tener uno de esos cañones. ¡Y yo siempre quise uno de estos! ¡Rangers! ¡Les envío la configuración del Megazor Zenith! ¡Repito! ¡Listo el nuevo Megazor! ¡Genial! ¡Eso quería oír! ¡En posición! ¡Ya, chicos! ¡Ya, chicos! ¡Megasol! ¡Cenic! ¡Vamos a probarlo! ¡Qué bien! ¡Listos! ¡Es increíble! ¡Linda nave! ¡Miren esto! ¡Buen diseño! ¡Amplio! ¡Asombroso! ¡Rachers! Potencialista para el superrodado ¡De acuerdo! ¡Al ataque! Veamos Guiarme hasta aquí Engañarme para que use el espejo ¿Cuánto fue invento? Tuyo Todo mío ¡No! ¡El violín no! ¡Activado! ¡Motores activados! ¡Superrodado! ¡Listo! ¡Objetivo en la mira! ¡Fuego! 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 ¡Ay! No, no, no.